Candidato nuevamente a rector por esta segunda vuelta en la Universidad Nacional de San Juan. Con mucho trabajo, por lo que ha sido la semana pasada. ¿Cómo se ve para esta segunda vuelta? Bueno, la verdad que hemos venido a cumplir en primer lugar un deber cívico, algo que hemos estado añorando y deseando por mucho tiempo y que hoy día podemos estar logrando que la vida institucional de la universidad puede estar en esta segunda vuelta para elegir, sí, ya al rector de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, segunda vuelta que era esperable en un momento quizás por las encuestas, pero con un resultado que fue un poco favorable, pero como ven, se nos ha hecho mucho trabajo con respecto a las diferentes fuerzas de los decanatos para poder lograr el apoyo. Bueno, sí, por supuesto, creo que todos y cada uno ha hecho su trabajo, pero en este sentido recordemos que estamos en veda, y por lo tanto creo que lo que tenemos que hablar es justamente de lo que la universidad ha podido realizar y que hoy día todos los estamentos, no docentes, docentes, egresados y estudiantes, vengan y puedan emitir su voto porque son ellos los que tienen que elegir quién queremos que nos gobierne. ¿Y qué asumen, qué balance puede hacer de su candidatura en general en estas elecciones, no en cuanto, digamos, a las propuestas, pero sí a lo que le dejó usted personalmente? Bueno, un crecimiento muy grande porque tuvimos que aprender muchas cosas que a veces uno no ha tenido el tracking de esta vida política. Una vida política, por supuesto, dentro de lo que es la vida universitaria, y en eso nos hemos encargado de ir aprendiendo todos los días algo más. Bueno, que sea con muchos éxitos entonces, Jorge. Muchas gracias a todos y aprovecho la oportunidad para dar un saludo muy grande a todos los arquitectos, colegas, porque hoy es el Día del Arquitecto. Bueno, muchísimas gracias.